Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Bueno, antes que nada darte las gracias. Sé que vas con prisa por atender los Par 4 Media. Bueno, ha sido un año, como estabas comentando ahora en rueda de prensa, pues bastante bueno, empezando incluso con esa victoria en Madrid, ¿no? El año bastante bueno. ¿Qué objetivos tienes, aparte de lo que has comentado para Par 4 Media, objetivos que tienes para el 2023? El objetivo para 2023, bueno, así como mayor rango, creo que sería jugar la Sourcing Cup, pero lo más urgente, entre comillas, sería conseguir la tarjeta de la LPGA la semana que viene y competir, empezar la temporada allí. Creo que sería muy beneficioso empezar ya a tener un poco el sabor, ¿no?, de la competición en Estados Unidos con las mejores del mundo y, bueno, por supuesto, mantener la tarjeta del LED para poder disfrutar de la Sourcing Cup. He visto también que tienes a un gran Cádiz y ese cambio ahora también, también porque estás buscando una nueva Rapa con nueva victoria, otra seguridad, comentanos un poco. Bueno, yo de hecho lo tuve en la bolsa en la Qualifier del LED el año pasado, o sea, ya lo conocía incluso antes de tener la tarjeta. Él ya tenía bolsa al año siguiente y yo siempre le he dicho que me encantaría que me llevase la bolsa, me parece un Cádiz que trabaja increíble y hace muy bien su trabajo. Entonces, bueno, ahora cuando ha tenido alguna semana suelta me ha llevado la bolsa, con suerte le sigue motivando el mundo de la LPGA y yo consigo la tarjeta y se vienen. Si no, pues bueno, me gustaría encontrar también un Cádiz que me acompañase y los dos crecer juntos, ¿no? Creo que cambia mucho la historia en cuanto a jugar sola, a jugar con un Cádiz, ¿no? Estupendo. Bueno, ya la última pregunta, rápidamente. De repente, como estabas comentando, te ves abajo, empiezas poco a poco a subir, pero ha sido muy rápido. ¿Cómo te lo estás tomando actualmente? Vas cogiendo píldoras y a cada momento vas diciendo, ya estoy aquí, vas peldaño, peldaño. ¿Cómo ha sido este crecimiento tan rápido? Pues yo creo que se ha visto muy rápido, ¿no? O sea, es verdad que de repente, de la nada, consigo tarjeta, te entro en todos los torneos, eh, consigo buenos resultados, y como que todo parece que ha sido así de la nada, ¿no? Pero es verdad que detrás hay mucho trabajo, nosotros lo hemos tomado como pasito a pasito, mucha píldora, mucho aprendizaje, y espero tomarlo así durante toda mi carrera, porque creo que el golf, eh, le caracteriza eso, ¿no? El tomarlo pasito a pasito, el aprendizaje, creo que todos sabemos que es un deporte en el que puede ser muy bueno, y a la semana siguiente, pues no tener tu semana, entonces, justo lo que decía antes, también, no tomarlo como un fracaso, sino como un aprendizaje, creo que siempre hay que ir subiendo en este deporte y no machacarte. Estupendo. Pues nada, pues muchísimas gracias, muchísima suerte para este Open de España. ¡Suscríbete!